Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, han pasado ya 50 días desde que hemos celebrado la noticia más alegre que tenemos los cristianos. Que Jesús está vivo, que Jesús venció a la muerte, que Jesús resucitó. Y en esta fiesta de Pentecostés, como su nombre lo dice, 50, 50 días después de esta gran alegría de ver a Cristo victorioso sobre la muerte, hoy también celebramos en toda la iglesia un triunfo igual de grande. El triunfo del Espíritu Santo, el triunfo de aquel prometido del Padre, aquel prometido también del Hijo, esta fuerza y este fuego que nos une a todos los cristianos. Hay un siervo de Dios en mi tierra natal, México, Monseñor Luis María Martínez, que fue uno de nuestros arzobispos, que tiene una pequeña obra sobre el Espíritu Santo que se llama El Gran Desconocido. Y sí, muchas veces nos puede pasar a nosotros los cristianos que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque nos falta tener más amistad con esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y no es que nos falte sabiduría en la iglesia para poder profundizar en esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que también es Dios, porque seguramente recordaremos aquella pregunta del catecismo cuando éramos niños, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que también es Dios. Pero más allá de la pregunta del catecismo, hoy tenemos que entrar en lo profundo de nuestro corazón y apelar a la experiencia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta muy profunda porque ya no es qué es en cuanto a lo que me han enseñado, sino quién es para mí el Espíritu Santo. Jesús no solamente lo envió junto con el Padre en ese día de Pentecostés, sino que lo envía todos los días a la iglesia y a cada uno de los cristianos que lo recibimos a través de los sacramentos. Por eso hoy en esta fiesta nos lanzamos y nos preguntamos cada uno en nuestro interior, ¿quién eres Espíritu Santo? Justamente en la secuencia, en esta preciosa secuencia veíamos, ven Padre de los pobres, ven a darnos la luz, ven lleno de bondad. Por eso hoy también nosotros en la presencia de Dios nos preguntamos, ¿quién eres Espíritu Santo? ¿Qué eres para mí? ¿Eres la alegría en los momentos de dificultad? ¿Eres el consuelo en el momento en el que estoy triste? ¿Eres la alegría más grande en los momentos en que estoy feliz? ¿Eres aquel que no me deja solo? ¿Eres aquel que me enseña a amar? ¿Eres el amor de Dios en mí? ¿Eres lo más profundo y lo más tierno que tengo? ¿Eres aquello que me da fuerza y que me da valentía? ¿Eres aquel que cura mis heridas? ¿Eres aquel que sacia mi sed? ¿Eres aquel que suaviza mi dureza? Ese eres tú, Espíritu Santo. Por eso hoy también nosotros, como iglesia, en este nuevo Pentecostés, nos unimos en torno a María, la Madre de Jesús, para que junto con ella en oración podamos venir, podamos decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Padre amoroso de los pobres y muéstranos la riqueza de tu intimidad para poder crecer en la profundidad del amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video!